Nadie precisa tu opinión, si criticas sos enemigo Si los tocas te muerden, como un perro que está herido Quieres creer lo que lees, quieres creer lo que escuchas Pero sabes que no es verdad Cuando te quieren convencer, solo te quieren conquistar Quien es el dueño de tu mente Si yo sin poder entender, como botamos tanto visión Solo nos revelamos, cuando nos toca en el bolsillo Quieres creer lo que lees, quieres creer lo que escuchas Pensar es que no es verdad Quieres entender que vamos bien, con toda su publicidad Y el truco es gratis por la tele Y nos siguen enfrentando, aumentando la diferencia social Siempre es el mismo plan Siempre es el mismo plan Májalo Quieres creer lo que lees, quieres creer lo que escuchas Pero sabes que no es verdad Cuando te quieren convencer, solo te quieren conquistar Quieres creer lo que lees, quieres creer lo que escuchas